En nuestro recorrido hacemos parada en este hotel... ...que cuenta con uno de los spas más grandes del país. Es una oferta bastante amplia... ...ya que puede venir cualquier tipo de persona... ...que necesite desestresarse... ...o encontrar un poco el equilibrio entre cuerpo y mente... ...y aquí tiene una serie bastante amplia de tratamientos... ...tanto para el spa como para el cuerpo... ...ya sea parte de solo circuitos de agua... ...o zonas de tratamientos como masajes, estética corporal... ...luego indicados también para la parte deportiva". También los amantes del golf... ...o para quienes quieran iniciarse en este deporte... ...el mismo complejo tiene un campo de 18 hoyos... ...con casi 6.000 metros de recorrido. Su situación entre montañas... ...y la integración de vegetación autóctona de la zona... ...configuran su trazado e identidad. El campo de gol de La Envía está en un valle... ...entre montañas... ...con lo cual está muy protegido del viento... ...no es un campo llano... ...con lo cual eso hace que sea un poco más exigente... ...la segunda vuelta... ...tiene unos hoyos un poquito más complicados... ...además se han mantenido algunos elementos singulares... ...que había en los terrenos donde se hizo el campo de golf... ...y luego pues toda la vegetación autóctona que se ha conservado. Para el jugador le gusta mucho porque es un reto... ...de hecho, a los jugadores habituales... ...les encanta venir a jugar a La Envía... ...porque nunca es la misma experiencia... ...cada día es diferente". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!